Nosotros estamos comunicados a esta hora con Marianita Pajón, es una alegría para nosotros tenerla. Marianita, ¿por qué el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió la construcción de su pista de biciclose en Medellín? Buenas tardes, ¿qué es lo que pasa con la pista? Hola Jotica, muy buenas tardes. Pues para empezar te confieso que ando más aburrida que un ex novio de Sofía Vergara chupando bonay. ¡Ay! Imagínate. Sí señora. Ando súper aburrida Jotica porque la orden de este tribunal de suspender la construcción de mi pista de biciclose en Medellín no asesinó reconfirmar mi teoría sobre la ingratitud de los colombianos Jotica. ¡Ah, qué horror! Pues acuérdate que hace un año y medio cuando yo me gané la medalla de oro en los olímpicos en Colombia no sabían qué hacer conmigo. Acuérdate que me recibieron con carro de bomberos, el alcalde de Medellín me dio las llaves de la ciudad con dos duplicados, no me tiras, como con cuatro duplicados. Todos los periodistas me buscaban para entrevistarme, fui portada de todas las revistas, incluyendo la revista Semana donde quedé como una señora de 50 años. Mejor dicho Jotica, me subieron al cielo y ahora, un año y medio después, no solamente ustedes, ustedes los periodistas se olvidaron de mí. No, no digas eso. A ver Nicolás, no diga nada, sino que todo el mundo le está poniendo problema a la construcción de mi pista de biciclose en Medellín. Es una orden que dio el presidente, yo no sé por qué no la han construido. Jotica, pero dicen que aquí no se puede hacer, que porque tocaría tumbar un arbolito, que más allá tampoco porque tocaría desalojar un hormiguerito, que más allá tampoco se puede porque vive una familia de grillos, que más allá tampoco por una familia de grillas que abundan en Medellín. Eso sí. Mejor dicho Jotica, si en Medellín están poniendo tanto problema para la construcción de mi pista, que no se preocupen que yo me voy a entrenar a la calle 134 al norte de Bogotá, porque esa pista ya está lista y allá no ponen tanto problema. Me va allá de oro. Sí, no hay... En Río. Y me voy a entrenar con todos ustedes. ¿Me acompañan? ¡Claro! Yo voy. Me va allá de oro en las grillas. Claro, esta es una de las... la calle 134 es una de las pistas de biciclose más importantes y bien diseñadas del mundo. Y también sirve de realidad, Carmen. Súper bien montadas, súper bien montadas. Muy bien montadas. Los obstáculos que haya no los encuentro en ningún lado. Bueno, Jotica, un besito para todos y sobre todo para los que no se han olvidado de mí. Yo no me olvido de ti, por eso te llamé. Bueno, tú sí, Nicolás no. Chao. Bueno.